Aquí la historia comienza, cuando Gaspar mataba a Blas una noche por equivocación creyendo que era Andújar. El crimen consternó la comarca y fue regándose de boca en boca por todos los campesinos. Mientras Gaspar actúa anormalmente, Silvina entierra su ropa ensangrentada. A las 12 de la tarde del día siguiente, el juzgado constituido en la tienda practicaba las primeras dirigencias sumarias. El juez detiene a Andújar, el dependiente, Ciro, pues piensa que ha sido un crimen en grupo. La vieja Marta se da cuenta de que le faltan 50 pesos y declara que el sombrero era de Gaspar. No pueden acusar a mi hermano, él fue a dormir a casa anoche. Gaspar huye en barco a otro país con la ayuda de Galante. Ciro, te liberaron. Gracias a la declaración tuya de la vieja Marta, soy un hombre libre. Ah, es que Gaspar se fue para afuera, allá, para otro país en un barco. ¿Eh? Por lo menos ahora puedes ser feliz con la mujer que amo. Un año después, era la época de que se echó el café en la finca de Juan del Salto. Galante y Andújar montan un negocio. Ciro se instala con Silvina, Leandra y Pequeñino. Después de la muerte de su nieto, la vieja Marta recae en su asma. Llegando al cerezo, para desenterrar su dinero, muere de un ataque de asma con los ojos abiertos y señalando el cerezo. Tres días después, encuentran el cuerpo de la vieja Marta ya en proceso de descomposición. Y por su obvia posición, el empleado de Andújar encuentra la tinaja enterrada bajo el cerezo y monta otra tienda en el llano. Ciro y otros campesinos conducen un grupo de mulas con productos de la granja para venderlos en el llano. De camino al llano, paran a beber ron. Ciro, en un intento humilde de ayudar a su hermano, pone su vida en riesgo por el estado de embriaguez de Marta. En el intento, se pelean. Marcelo le quita el machete a Ciro y se lo clava. Leandra, en su dura faena, jamás pensó lo que estaba por ocurrir. Silvina se encontraba sumida en el dolor. Se hallaba disfrutando del bello paisaje y, en una crisis homicida provocada por su epilepsia y sufrimiento ante la muerte de su amado Ciro, cae por el precipicio siendo desfigurada entre los árboles y piedras que alargaban la tortura que Silvina vivió toda su vida. Finalmente, desmereció, estrellándose hasta llegar a la lisa roca donde Leandra estaba lavando. Hállase la muerte, hállase la tranquilidad, para una vida que estaba sumida en la pobreza, el maltrato y la intranquilidad. Cuando los últimos clamores de la desgracia desvanecieron a lo lejos, el lugar quedó solitario. Solo el río quedó murmurando en aquella soledad de muerte, siempre movedizo, siempre inquieto, siempre sonante, como si arrastrara en su corriente el prolongado lamento de un dolor sin bálsamo, como si llevara disuelto en su linfa el llanto de una desdicha que nadie enjunga, que nadie consuela, que nadie conoce. No tiene sentido. No tiene sentido. ¡Gracias!